¡Hey Petranser Raza! ¿Cómo están? Están en su canal de cocina Cochinando y hoy les voy a enseñar a preparar unas ricas pechugas rellenas de jamón y queso así que acompáñenme ya que tenemos todo bien picadito y todo listo los ingredientes son para hacer la pechuga rellena obviamente ocupamos pechuga de pollo y para rellenarla la rellenaremos de pimiento rojo pimiento verde jalapeño verde cebollita morada jamón de pavo y queso amigos quesito de leche y las vamos a enrollar en tocino que quede ese doradito excelente y una ensaladita para acompañar y bueno amigos ya después de enseñarles los ingredientes ya tenerlos picaditos y bien identificados lo que prosigue a hacerse es filetear la pechuguita de pollo para poderla rellenar y bueno amigos ya que tenemos la pechuga de pollo ya fileteada lo que sigue es rellenarla es fácil y sencillo solamente la pones en un plástico metafil de este plástico transparente delgadito se va a enrollar en el para que para que el momento de que nosotros la metamos a hervir en agua a precocer agarra una forma cilindrica uniforme bonita para el emplatado así que a continuación lo que vamos a hacer es ponerle queso bastantito queso ponerle jamoncito unas tiritas de jamon ponerle poquito pimiento verde poquito pimiento rojo y unas tiritas de cebolla morada y no queda mas que enrollarla como se enrolla como se enrolla así nada mas que agarre su forma circular y es todo amigos así con todas las pechugas que vas a rellenar y bueno amigos ya que tenemos bien rellenaditas las pechugas y enrolladas en metafil ahora no prosigue mas que en una hoyita ya previamente calentada con agua las vamos a meter a hervir a que? a que se cocinen por unos 5 minutos que ayuden a esa cocción a ese fundimiento del queso para que cuando uno las meta al horno a dorar con el cocino no se resequen no queden duras resecas feas que queden jugosas grasositas bien rellenadas y bien gratinadito el queso asi que no queda mas que esperar 5 minutos y ahorita nos vemos y bueno amigos ya pasado los 5 minutos en el lago y viendo que se zancocho que se cocio que quedo jugoso lo que vamos a hacer es ahora enrollarlo en tocino aquí ya previamente puse unas tiritas de tocino asi paraditas y una acostada y la pechuga para esto es que se envuelve en metafil para que? para que quede cilindrica quede sellado todo que no se salga nada ahora lo que vamos a hacer es enrollarlo en tocino poner las tiras de tocino envolverlo pasarlo una para acá una para acá una para allá y asi con todas hasta que la tengamos bien envuelta y bueno amigos este es el resultado final de unas pechugas bien envueltas en tocino ya listas para meterse al horno en un horno convencional o en un horno de esos pequeños que venden en los supermercados son 10 minutos lo que se va a meter unos minutos mas les muestro el resultado final y bueno amigos este es el resultado final de una rica pechuga rellena de jamón y queso envuelta en tocino y pues no hay ni otra atascate que querido esta jugosa esta jugosa pero si no esta doradito el queso esta bien gratinado bueno amigos espero que les guste el canal espero que les gusten los videos denle like compártelo suscríbete a cochinando y dile a todo el mundo que cochinando esta en la casa que cochinando rifa y que cochinando sube videos cada los viernes hasta la próxima hasta la próxima y y